El coche flotando, no podía abrir la puerta, tuve que salir por la ventanilla, al caer un bloque de hierro de una madera grande que venía, me impactó en la rodilla, me quedé clavado ya, agarrado al quitamiedos y fue cuando dije que hasta aquí hemos llegado. Así que es verdad que salió ya el cabo Rivas, cabo primero Rivas, con una cuerda, me la echó, logré cogerla y me metió para adentro. Es el sargento del río narrando cómo se salvó de la gota fría, es una historia, entre tantas otras historias de hombres y mujeres que lograron salvar la vida por uno o por otro motivo. Me quedo no solamente con los doscientos y pico de fallecidos, que no es que diga pico por desconocer el redondeo que hace el gobierno, es que naturalmente yo no me creo en absoluto la cifra de fallecidos que ofrece este gobierno mentiroso y miserable. El sargento del río cuenta cómo vivieron la situación. En esos momentos, a ver, aquí llegamos a poder meter de gente que iba flotando en los coches, de gente que pudimos meter al cuartel, unas 80, 90, 100 personas llegamos a alojar aquí en el cuartel. Inicialmente, aquí en las dependencias las metimos, pero cuando vimos que el agua, las marcas de agua que llegaron ya, las dependencias que se estaban metiendo ya, empezamos a subirlas para los bloques que tenemos aquí, de los dos bloques. Historias de supervivientes, historias de otras personas que han salvado de la vida, pero que quizá sean muertos vivientes. Es difícil, ¿verdad?, seguir viviendo cuando tantas y tantas personas, aunque salvarán la vida, han visto situaciones absolutamente dantescas, como ese padre que a las 6 de la tarde fue a recoger a sus hijos a casa de la abuela, que vivía en un lugar distinto al barranco del pollo. Como no había sonado la alerta, no había llegado la alerta, frente, aunque este gobierno torticero ahora se esté pegando en el Congreso e intentando llevar la razón y escuchar a ministros y ministras y ministres y toda calaña de malvivir, intentar decir que naturalmente que las cosas se hicieron bien, que las alarmas llegaron a tiempo. Es vergonzoso que este agente todavía siga respirando, verdaderamente. Es una situación tan dantesca como la propia riada. Ese hombre, que no recibió, por supuesto, ni él ni muchos otros, esa alarma en su móvil fue a recoger a sus niños a casa de la abuela y cogió a sus niños, como no había recibido la alerta, aunque esta panda de mentirosos digan que habían dado la voz de alarma, cogió a sus niños y se marchó a su casa, en el barranco del pollo, en el barranco del pollo, les hizo unas croquetas a los niños, la luz se fue, los niños comenzaron a llorar, una pared se cayó, él cogió las manos de sus hijos, la riada, se los quitó. Eran dos niños pequeños, sé que conocen esta historia, pero no me importa. Es importante recordar en un solo caso que si la gestión criminal de Pedro Sánchez hubiera sido la gestión que merece una nación como España, esos dos pequeños seguirían vivos, ¿saben por qué? Porque como a las seis de la tarde habrían dado la señal de alarma, habrían avisado, este padre no hubiera ido a recoger a los niños de casa de la abuela para llevárselo a su casa del barranco del pollo. Arrancamos con la gota fría porque el compromiso de este programa, en realidad el compromiso de esta casa, es no dejar que este drama humano y drama político caiga en el olvido. La gota fría y otros sucesos de esos que cortan la respiración. Bienvenidos a todos. Un gusto presentarles a nuestros colaboradores de esta nueva edición de La Huella del Crimen. Armando Pérez, ¿cómo estás Armando? Muy buenas noches, muy bien María José, encantado de estar contigo y con estos compañeros a los que ya les tengo aprecio, así es que muy contento. Se crean lazos muy bonitos, ¿verdad? Sí señor, lazos de sangre, diría yo. ¡Qué maso! Sí, además nos vamos subiendo de tono, de tono, de tono, de tono, hasta un punto tremendo. Bueno, ¿cómo estás Luis Magán? Bienvenido. Encantado de estar una vez más aquí contigo en esta noche y felicitarte por las audiencias que vas conquistando, que son cada vez mayores. Bueno, muchísimas gracias, pero en todo caso esto es absolutamente compartido con vosotros y agradecimiento a nuestros telespectadores y feliz, como una niña de cinco años a la puerta del cole, de recibir a Alberto Martín, que ya lo iba a poner yo en busca y captura, todo hay que decirlo. Encantado de volver a estar con vosotros, un placer. Es verdad que hacía tiempo que nos visitaba, ya saben que es el abogado que gana todos los casos. Esta es la definición de este individuo. La verdad es que contamos con un staff de colaboradores que a título profesional tengo que decir que son todos número uno. Menuda fortuna recordar siempre que Armando Pérez nos descubrió al juez peinado, pero no a nosotros, a toda España. Cuando nadie había oído hablar del juez peinado, recuerdo perfectamente que en un impas para la publicidad, de pronto dice Armando, bueno, ha caído, claro, estábamos diciendo, uy, la santa del trilero, a ver qué pasa. Dice, uy, calla, calla, que ha caído en el juzgado del juez peinado. Y ese quién es, nadie sabíamos ni quién era este señor. Y de pronto nos dio ahí una lección sobre el individuo, además dijo, no, no, y cuidado, que este tiene un par de pantalones. Y sí, sí, la verdad es que sí. Y además es un gran procesalista y sabe mucho. Y yo sabía que por mucho, por mucho, y se está demostrando, no es que yo sea ningún listillo, que no, que vamos, no lo soy, pero yo sabía que procesalmente no le iban a coger en ningún renuncio. Y de hecho, ya lleva tiempo, ahí está, y los está poniendo entre las cuerdas. Efectivamente, así que digo con orgullo que los telespectadores de Distrito Televisión de la Huella del Crimen probablemente fueron de los primeros que escucharon hablar de un tal Juan Carlos peinado al que no conocía nadie y además con un análisis enormemente certero, como en fin, la actualidad, verdad, nos indica. Bueno, decía, queridos míos, que nuestro ánimo está no dejar, olvidar la gota fría, el drama que se vivió en Valencia y algunas personas, por ejemplo, como Alberto, que no nos veíamos desde antes de esa tremenda circunstancia. Y seguramente, verdad, pues en estos momentos tiene un análisis que compartir con los telespectadores. Veíamos a Sargento del Río, ¿no?, cómo narraba, cómo había salvado la vida, ¿no? Qué pena, ¿verdad? Y mientras tanto, nuestros políticos tirándose los trastos a la cabeza para ver quién tiene más culpa o menos culpa, cuando nosotros tenemos que ver si el más responsable es el que es más incompetente o el que sabía, conocía y dejó pasar el tiempo con una responsabilidad criminal impresionante desde nuestro punto de vista. La omisión de socorro del que tiene las posibilidades, del que tiene la información y no actúa es el que se tiene que poner en primer lugar, sobre todo cuando hablamos de que es el que tiene los medios. Pese a que, naturalmente, tenemos que haber escuchado hoy, miércoles, día de sesión de control al gobierno, decir tal cantidad de barbaridades que algunos había que bajarlo del escaño a mamporrazos. Es vergonzoso cómo se tiran los trastos a la cabeza, cómo mientan y cómo en algunas ocasiones hemos tenido que escuchar que no, no, que en todo caso, quien tendría que haber asumido estas competencias era la Generalitat Valenciana Amazon, que sabemos que es un inútil, por supuesto, nadie va a sacar la cara por este individuo, pero hay que ser criminal para, desde un escaño, que yo le bajaría a gorrazos, se tenga la cara dura de decir tamaña mentira, se están riendo de los muertos, se están riendo de los muertos vivientes, porque es muy difícil seguir viviendo con esas imágenes de haber perdido a tu gente de una manera tan cruel y ver cómo el gobierno se está choteando. Y además de forma innecesaria cuando todos sabemos, porque conocemos ya, tenemos mucha información y sabemos que se podría haber evitado. Evidentemente, hablamos también... Es que se cree que somos deficientes, yo creo, ¿no? Y no lo entiendo, ¿por qué? Porque está claro que tenemos, hay un gobierno autonómico absolutamente fallido, que no ha servido para nada, que no ha llevado a cabo ninguna de sus competencias y que están intentando arropar a algunos de sus miembros sin poner encima cuál es la verdad de lo que sucedió en los tiempos de aquel fatídico final de octubre, cuando quienes tenían, que eso es lo importante, la información y el conocimiento, no los pusieron en marcha probablemente con fines políticos para que al final la tragedia se la comiera a otro, que también va a ocurrir, pero que también tiene que saberse que los actos que se llevan a cabo de forma criminal por omisión son igual o mucho más en la responsabilidad política y en la responsabilidad criminal. A veces nos perdemos, ¿verdad?, en lo colectivo, en lo grande, a mí me gusta lo pequeño. Yo, fundamentalmente, en esta vida soy una contadora de historias. Por eso la historia de este papá, que fue a buscar a sus criaturas a casa de la abuela, que tenía una casa a salvo del famoso barranco del pollo, responsabilizo directamente a Pedro Sánchez como un verdadero criminal por la muerte de estos dos niños, aparte de los 200 y pico, pues yo no me creo nada del gobierno, sus cifras en absoluto. ¿Ustedes creen, más allá de lo que explican esta panda de gañanes que tenemos en el gobierno y en la oposición, gañanes por horas además, eso sí, con sueldos de directores generales que no se merecen, pero es el problema nuestro? ¿Ustedes se creen que si ese padre, que conoce perfectamente, quien vive en el Mediterráneo, sabe perfectamente el drama que significa la gota fría? Lo sabemos todos los que hemos vivido en el Mediterráneo. Nos preparábamos para ello, hablé en pasado, yo viví en el Mediterráneo muchos años y sé de qué va la gota fría. ¿Ustedes se creen que ese padre, si hubiera sonado la alarma, la emergencia, hubiera sido tan osado de sacar a sus hijos y a él mismo de un lugar que estaban a salvo con la abuela para irse a buscar la muerte en el barranco del pollo? Es que no quiero escuchar a nadie, es que es suficiente saber que este padre tenía sentido común y que sus hijos murieron por la gestión criminal del gobierno de España. Bueno, eso desafortunadamente nunca lo sabremos, lo que sí podemos intuir son dos cosas. Yo sí sé que si ese padre hubiera sonado la alarma, ese padre se hubiera quedado en casa de la abuela. Ojalá. Si se marchó al barranco del pollo es porque nadie le avisó, a él y a cientos de personas. Y sobre todo porque no podría ni imaginarse que de pronto un camión iba a destrozar su vivienda y iba a arrojarles a los tres a las aguas tan bravas que estaban pasando por allí en el momento. Yo queriendo volver a poner un poco el foco de atención en las declaraciones del sargento Río, quiero decir dos cosas. Una, la extraordinaria, incluso en los primeros momentos, la extraordinaria de la labor que hizo la Guardia Civil, él habla de que salvaron probablemente entre 80 y 100 personas que iban en los automóviles en la zona donde ellos estaban actuando y dos, que afortunadamente hay gente como el sargento Río que puede contarlo. Deberíamos de pensar en lo terrible que debe haber sido la marcha de este mundo, la muerte de los 219 valencianos más los castellanos manchegos más el andaluz y tal, los 229, que yo sí lo creo con respecto a las cifras, María José, porque ya hay demasiadas administraciones encima de ello para que alguien mienta descaradamente sobre la cifra de muertos. Pero vuelvo a repetir, debió de ser, en alguno de los casos, aparte la de los niños que fue tremendo, la de los cuatro empresarios que perdieron la vida cada uno por su lado cuando salían de la cena del almuerzo de Chiva o las señoras que se cayeron desde sus coches o los que bajaron a los parking a recoger sus coches y se quedaron en los sedesor porque se fue a la luz y fallecieron en el matrimonio. O sea, hay historias terribles. Una que te va a sensibilizar enormemente, contábamos esa historia, la de un hombre con un Alzheimer severo cuya esposa vio que se llenaba la casa de agua, que empezaban a flotar, esto era a las 6 de la tarde, señores, empezaban a flotar todos los muebles y ella, por afán de supervivencia, viendo que el agua anegaba toda la casa y ahogaba a su marido enfermo de Alzheimer en una cama que ella no podía mover y yo sé que un enfermo de Alzheimer severo no se le puede mover con facilidad en una cama, ya salvó la vida subiendo al tejado de la casa. Pero alguien se imagina lo que es dejar morir a alguien que amas, por eso hablo de muertos vivientes, las personas que no han fallecido, pero que es difícil que vuelvan a vivir realmente. Yo quería decir, a mí todo esto que estás contando, bueno, creo que me da mucha pena y esto es absolutamente… Y solo son dos historias. Claro, no, no, hay muchas. Pero yo quiero retomar lo que tú has dicho de que los gobernantes nos toman el pelo. Para mí ha habido cosas vergonzosas en toda esta historia y saldrán más. Pero si hay algo que a mí me ha dolido, entre otras muchas, no digo que sea la única, es cuando en las cortes no tocaron ningún tema de los que llevaban, lo único que tocaron, porque era lo que… Radio Televisión Española, claro. Radio Televisión Española, todo para repartirse todos los puestos, dinero, lo que se tenga que repartir, yo no lo sé. Pero a mí eso, y la gente muriéndose, la gente muriéndose, y ellos hablando de dinero. También quiero decir, o de puestos… Bueno, no todos porque se retiraron el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario de Vox se retiraron. Yo me estoy refiriendo al que gobierna. Pero muy bien, muy bien hechas observaciones. Que no son todos. No, no, es cierto. Es cierto, es cierto. Es verdad, es verdad. Hoy he oído en televisión, o sea que lo habrá oído más gente, que el de siempre, y ahora diré quién es el de siempre, porque aquí es el único que denuncia y el único que lleva a la gente, no habla y lleva a la gente a los tribunales. Los tribunales han denunciado y lo han emitido a trámite a una directiva de la EMET. Sí. Lo ha visto. Sí, sí, sí. ¿Y quién es el de siempre? Manos limpias. Manos limpias. Manos limpias. Aquí en las cortes están todo el día echándose, pero el que ha llegado, es verdad, que salieron de la cárcel, es verdad, que estaban en prisión, malamente vendidos en prisión, porque luego los tuvieron que sacar. Hombre, menuda historieta la de manos limpias, menuda historieta, por ejemplo, también la del presidente de Eusba, Luis Pineda, quien se comió una preventiva de años para que después dijeran, bueno, pues nada. La pregunta es, ¿quién paga todo esto? Y Miguel Bernat, bueno, yo hablo de Luis Pineda, porque verdaderamente me parece algo terrible. O sea, vaya basura de país en el que vivimos, mis queridos amigos. Por eso la gente… Vivimos en el lodo. No cae, lo han unido, pero no cae o no lo sabe. Y sin embargo, estamos hablando de que el único que denuncia, el único que los lleva, el único que ha llevado a llevarnos entre las cuerdas, ha sido manos limpias. Aprovecho este afortunadísimo comentario que nos hace Armando Pérez para preguntar a Alberto Martín sobre qué recorrido puede tener efectivamente esta denuncia si ha admitido a trámite por parte de un juzgado y además por lo penal, ¿podremos ver en este país condenados alguna vez a esta panda de miserables, a estos delincuentes y a estos criminales con sueldo público? Yo creo que sí. Desde el punto de vista penal, que habrá que verlo todo lógicamente con la temperatura propia de que haya pasado un tiempo y no tengamos esa cuestión emocional que tanto te mueve a ti cuando expones estos casos particulares. A mí no se me va a pasar. Yo dentro de seis meses tengo el mismo discurso y con el mismo nivel de cabreo. Efectivamente. Si leemos el Código Penal y vemos la jurisprudencia que hay, vemos la historia, nos daremos cuenta de que hay personas que tenían unas competencias, hay personas que tenían unas alternativas y posibilidades y no las llevaron a cabo. Eso es una negligencia, en este caso con resultado de muerte. Y no estamos hablando de un resultado de muerte exclusivamente accidental. Exclusivamente accidental es cuando es algo fortuito que escapa a todas luces y a todas posibilidades a las posibilidades del ser humano. Pero no. Estamos hablando de políticos que tienen competencias, que tienen presupuestos y que tienen obligaciones. Cuando se vea que no han llevado a cabo sus obligaciones y que esos mensajes que no enviaron, esas actuaciones que no pusieron en marcha, porque nos quepa la menor duda de que en las primeras horas, cuando estabais comentando el tema de Radio Televisión Española, en las primeras horas, por la noche, probablemente de aquel fatídico día, la inmensa mayoría de los muertos estaban ya debajo del agua. Es decir, que luego los han ido encontrando. Pero ese día, cuando todavía no se hablaba claramente de qué es lo que había sucedido y de cuál era la responsabilidad de las competencias, probablemente el 90% o más de los muertos estaban ya debajo del agua. Lo que quiere decir que esas horas fueron las decisivas para poner de manifiesto, como se va a poner en el ámbito penal, que quienes no cumplieron con su obligación llevaron de una u otra forma a esas personas, no solamente al lado azal, al agua, al ahogamiento y a la muerte. Estamos hablando de más de 200 muertos. Ya suena hueco el tema de decirlos que si son 100 más, que si son 100 menos, es una barbaridad, porque cada uno es cada uno, sin duda ninguna. Pero efectivamente muchas veces eso es una cuestión que sirve a lo mejor para llenar informativos, pero que a la hora de la verdad, aunque hubiera sido solo uno, hubiera sido cinco, hubiera sido diez, nos tenemos que dar cuenta de la magnitud de la tragedia en el sentido de que hubo personas, políticos, técnicos, personas que tenían la competencia, que tuvieron la obligación de poner en marcha todos sus recursos y sus mecanismos y no los pusieron, decirse el tema de EMED. Si se ha admitido a trámite es, según la ley, porque hay indicios. ¿Qué puede suceder? Exacto. Indicios racionales de que se pueda haber incurrido en responsabilidad criminal. Si esos indicios continúen en la instrucción y se verifica que no han cumplido con su obligación, se convertirán en pruebas. Después, espero que llegue una apertura de juicio oral y espero que alguien, mucha gente, importante, se siente en un banquillo para responder penalmente de más de 200 muertes. Alberto, solamente una cosa, solamente una cosa. Sí, sí, claro. Para decirte, digamos, un poco, para que nuestros televidentes vean la dimensión de la justicia de este país. En otro caso, ni siquiera, porque no hubo muertos, ni siquiera similar, pero que tuvo una presencia en los medios de comunicación formidable, que fue el Prestige, sucedió en el 2002, la sentencia fue en el 2016, 14 años después. Es decir, lo que tú dices de que se admita trámite, puede ocurrir que la mitad de los participantes, digamos objetivamente, los políticos participantes, los políticos que por su inanición han ocasionado muchas muertes, pues ya ellos estén fuera de este... No de la política, sino incluso de la vida. Incluso, efectivamente, de la vida. Permitidme que demos paso a Miguel Sánchez, que lleva un ratito esperando. Es nuestro superpolicía. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Hola, Miguel. Si aún hay nadie más para tu reflexión, una, el sargento del Río, que de alguna manera representa esa parte de tu experiencia en el Cuerpo Nacional de Policía, los primeros que salís en defensa de la vida. Y luego esta noticia de última hora, bueno, de esta misma mañana, que es la posibilidad de que algunos de los criminales que hoy se las dan de estupendos en el Congreso y se agitan la melena, pues que terminen el banquillo de los acusados y ojalá que terminen pagando en la cárcel. Si es con pan duro y agua sucia, para mí mejor. Bueno, estoy escuchando atentamente y veo que tenéis ahí una conversación interesante. Yo estaría más con la opinión de Luis Magal, en el sentido de que cuando vengan las sentencias ya van a pasar 5 o 20 años y posiblemente además no lo pagará, más que porque lo paguen de una forma inmediata. Lo que sí que me parece, que también es interesante lo que estabais diciendo, no es que se tiren los políticos. Tenemos problemas, nada, pues tenemos problemas con el sonido, qué lástima. No, me habéis oído. Tenemos que cortar la comunicación por un problema con el sonido, con nuestro colaborador Miguel Sánchez, que hoy también participaba en el programa. Le quitaba la palabra a Armando Pérez, disculpadme. Ahora tengo que decir más cosas. Claro, naturalmente. Yo sé que mi compañero letrado creo que va a estar de acuerdo conmigo. Yo no creo que porque pasen 12 o 15 años, es verdad que no se va a tener tan en la memoria. No sé si os recordáis, ahora ha empezado el juicio de las manifestaciones esas que habían de Rodemos el Congreso. Los escrachas, ¿no? Sí, todas esas historias. No, los escrachas y que pegaban a los policías y esta cosa. 12 años después. No te vayas tan lejos, los señores Puyol, la familia Puyol. Sí, exacto. ¿Qué ha pasado? Hace 20 años ya. La lentitud de la justicia en España. Pero yo no creo, es verdad que a la sociedad se le puede olvidar, pero cuando van profesionales, lo llevan estudiado, si el juez es un profesional, que yo creo en la profesionalidad de los jueces y tal, el que haya pasado mucho tiempo, cuando tú llevas las pruebas, como él en una instrucción está diciendo, se llevan unas pruebas, unas pruebas fehacientes, y eso se demuestra y se ratifica y se hace ver en el juicio, yo creo que porque pase más tiempo no tiene nada que ver a la hora de dictar una sentencia y de hacer lo que es un buen plenario. Cuando se hace una buena instrucción, yo creo que para nosotros, que en el fondo somos los que valemos, hablo de nosotros, no solo los abogados, abogados, procuradores, fiscal, eso no importa el tiempo que haya pasado. Lo defendemos con la misma vehemencia o acusamos con la misma vehemencia y con la misma honestidad que si hubieran pasado tres días. Sí, pero nosotros no ponemos en duda vuestra profesionalidad ni vuestra honestidad, lo que ponemos en duda, desde mi punto de vista, muchos ciudadanos, que la justicia cuando se dilata en el tiempo, no es la misma justicia que... Pero mirad, vais a ver... No pueden pasar 12 años, 14 años... No pueden, porque no es la misma justicia. Ya veréis cómo no va a tardar tanto. En el tema del Prestige, que no estaba preparado el sistema judicial de entonces, había muchas connotaciones de ámbito internacional, que eso demora mucho en el procedimiento. Aquí no va a ocurrir eso, porque los elementos esenciales aquí ocurren en muy pocas horas. Todo lo relevante desde el punto de vista penal ya no fue en los siguientes días, sino que fue en aquellas horas. Y tiene que ver con lo que uno sabe o debe saber, con lo que uno conoce y debe conocer, y con lo que uno actúa o no actúa. Quiere decir que cuando se ponga negro sobre blanco, que efectivamente determinadas autoridades tenían una información que habían dado los técnicos y no pusieron en marcha los mecanismos a sabiendas de que podían estar muriendo decenas y decenas de personas debajo del agua, no tiene tanto recorrido. Ya lo veréis. Porque aquí el debate político, precisamente, se ha ubicado mucho en eso. En quién dijo, quién no dijo, cuándo se envió, cuándo no se envió, por qué no lo envió usted, dónde estaba usted escondido, etcétera, etcétera. Es decir, que al final todo eso, a través de los móviles y a través de los correos electrónicos, etcétera, etcétera, va a poner de manifiesto que en realidad todo se reduce a unas horas. Y en esas horas se produjo una gran tragedia. Y yo creo que va a haber jueces que incluso no va a haber, creo que no va a haber una gran causa. Creo que va a haber muchas causas. Tú sabes cómo yo... Por lo que tú dices, porque ya sea manos limpias o ya sea un señor que ha perdido a sus hijos, etcétera, etcétera, y son competentes, porque ponen una... Yo animaría a este padre que perdió a sus hijos a que se persone. Y tiene derecho. Y además nadie le puede decir, no, usted tiene que esperarse a que se haga una causa general de todo el tema de la dana. No, porque si yo tengo un suceso luctuoso que está puesto encima de la mesa... Y lo es. Y lo es. Y tengo derecho a que se juzgue en función del conocimiento, de la investigación y de los datos que ya sabemos o conocemos o de los que se puedan investigar, que al final se van a aportar todos, porque al tirarse las pedradas los unos contra los otros, están poniendo de manifiesto qué es lo que realmente sucedió. Ya sabemos casi todo. Tú sabes qué. Menos dónde estaba Mazón, que eso todavía tampoco lo hemos sabido. No, eso tampoco lo sabemos. Pero también se tiene que decir que es que hubiera dado igual. Totalmente. Por unos motivos o por otros. ¿Qué más da? Mazón es un inútil comiendo con una periodista o con el susuncorda. Pero si hubiera aparecido, no tendrían los otros esa artillería para lanzarla, pero el resultado hubiera sido el mismo, porque él tampoco tenía, desde mi punto de vista, ni mucho conocimiento ni mucha capacidad. Yo creo que va a haber juicios. Ni las competencias necesarias. Y los instrumentos. Tú sabes perfectamente, igual que yo, o mejor, que tenemos ahora mismo procedimientos abiertos de Chichinavo y que tardan dos y tres años. Dos y tres años, ¿qué están pasando? Dos y tres años. ¿Tú crees que en una de estas no se van a ir mínimo a cinco o seis? Y yo creo que tiene razón en lo que está yo siendo. Vamos a tener juicios antes. Yo creo que existe materia prima para que haya juicios, para que juzgados de Valencia o juzgados de Albacete lleven a cabo una instrucción que no está nada a ellos. No digo que se vaya a hacer como un juicio rápido en un mes o dos, porque hay casos que no, pero las consecuencias desde el punto de vista del ámbito criminal están casi todas producidas. Las consecuencias desde el punto de la responsabilidad civil, cuidado, que en esta parte sí que os doy toda la razón en cuanto al tiempo, son incalculables. Esto es una auténtica barbaridad. Esto va a afectar al Producto Interior Bruto de este país. Es decir, creo que se han presentado cerca de 1.500 ERTE. Hay no sé cuántos miles de autónomos afectados, pero que no es que se han afectado, sino que ha desaparecido su vida, su empresa, su pueblo, sus calles, sus ciudades. ¿Y tú crees que va a ser rápido? Armando, dos datos. Muy rápido, de la Cámara de Valencia, aquí a 20 días que llevamos, hay 48.700 empresas afectadas y 44.900 autónomos afectados. Y todavía no han terminado de evaluarlo. O sea, la dimensión de esto quiere decir que va a ralentizar profundamente todos los procesos. Más luego los derivados, porque luego están todos aquellos que no han sufrido directamente la tragedia, pero que al perder los clientes, al perder los proveedores, al perder los trabajadores, al perder los directivos, etcétera, etcétera, va a tener muchas consecuencias. Es decir, va a tener una ramificación tremenda. Seguiremos informando porque el compromiso de este programa, insisto, y el compromiso de esta casa es no permitir que este drama se olvide. Y ya saben que el foco mediático va perdiendo su potencia y después todos tenemos muy mala memoria. Desde luego nosotros vamos a continuar aquí en memoria de todos esos fallecidos y también, sobre todo, en memoria de todos los que siguen viviendo una vida que ya no es vida. ¿Quieren perder un par de kilos de más? Les voy a dar una sugerencia. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre, el Pack Express ya adapta a ti. No lo piensas más si acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida con otros casos, otros sucesos de la crónica negra de España más actual. ¡Gracias! 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 Enseguida les contamos más casos tremendos, uno de 2022, de un anciano asesinado brutalmente, que bueno, claro, ahora como siempre, que nada, que los asesinos pobrecillos, que hay que tener compasión de ellos, ahora se lo vamos a contar, ahora quieren que se declare inimputable en el juicio a los asesinos, esto es España, el paraíso del delincuente. Bueno, les voy a contar algo bonito, que el próximo 23 y el próximo 24 de noviembre se celebra en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Cansa de Campo de Madrid, la Feria del Coleccionismo Militar, no solo militaria, compraventa, intercambio de todo tipo de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juguetes, banderas, cascos y además exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas, zona airsoft con galería de tiros para los más peques que se lo pasan estupendamente. Entrada, es un donativo para la Fundación Don Rodrigo de 7 euros. Ah, ¿que quieren ir los dos días? Pues 10 euros. Niños menores de 12 años entran gratis. Más información www.nosolomilitaria.es Se revive, amigos, el asesinato de Antonio Alberto de Camarma. Les refresco la memoria porque este asesinato tuvo lugar en 2020. La defensa del presunto asesino de este anciano en este pueblo quiere que se le declare inimputable en el juicio. Tal y como recogimos, se recogió en el cierredigital.com, el medio en el que estoy basando este suceso, la información de este suceso. Concretamente, el 22 de mayo de 2022, el anciano Antonio Alberto fue asesinado por un ladrón. Los hechos ocurrieron en una finca de Camarma de Esteruelas, en Madrid, que es propiedad de la asociación Betel. Antonio desayunó junto a sus compañeros en la finca y se dirigió a la despensa. Fue allí cuando se cruzó con su presunto asesino, que le apuñaló en varias ocasiones. Oigan, sin mediar una palabra, dos semanas después, Alberto falleció en el hospital madrileño 12 de octubre. Les voy a dar más datos seguidamente, pero con estos quiero someter a una rueda de opinión sobre este tremendo suceso. Un clásico también. Es comprensible que la defensa quiera que su cliente sea imputable y si lo gestiona bien, teniendo en cuenta que parece ser que está diagnosticado de un trastorno de ideas delirantes, pues para conseguirlo. Pero lo extraño desde nuestro punto de vista es que la propia acusación, incluida la fiscalía, solicitaba tan solamente 11 años y medio de prisión por los delitos de homicidio, robo o con violencia. Pero que incluso, ante la confesión, que parece que no era muy necesaria porque ya estaba todo claro, ha bajado las exigencias a 9 años de prisión por un delito de asesinato. Vamos a ver, es posible. No conocemos los detalles para saber cuál era la situación de la salud mental de este señor. Pero si estamos hablando de una persona que mata y que roba, que huye y que se esconde y que procura ocultar lo que ha hecho, parece que sabe lo que hace. O sea, eso tiene, dentro del orden criminal, tiene una lógica. Es decir, no estoy haciendo algo que no tiene sentido, estoy haciendo algo que tiene sentido en función del fin de robar. Es decir, después de robar, me marcho, procuro que no se me identifique y luego me marcha a otro sitio y luego voy a otro sitio y luego sigue robando. Es decir, yo creo que es una persona que sabe distinguir entre el bien y el mal porque es una persona que ya ha realizado estos actos en otras ocasiones, aunque no haya dado muerte a otra persona y, por lo tanto, sí que es una persona que tendrá sus problemas, pero que sí conoce la trascendencia de lo que está haciendo, conoce la diferencia entre el bien y el mal. Y, por lo tanto, no tenemos que ser tan laxos cuando, en función de determinadas enfermedades mentales, dejamos que queden impunes determinados delitos, que tú fíjate lo que puede suponer para la familia de esta persona que fue criminalmente asesinada con esta alevosía y que, si al final son nueve, que luego lleguen a un acuerdo y sean siete, que pase dos o dos y medio, dentro de cuatro días lo tenemos en la calle. Y no se puede elaborar un duelo cuando se vive con este terrible sentimiento de injusticia. recuerdo que ayer mismo, por no ir más lejos, hablábamos del crimen de Valle, Valle, en Orense, que se pide la prisión permanente revisable. Por primera vez, en Orense, escuchábamos el testimonio de la abogada del superviviente de este caso y también lo mismo, se busca que el hombre tenía esquizofrenia paranoide y la abogada, escuchábamos cómo en este programa decía que, que de eso nada, que vamos a ver, que a lo mejor tenía que tomar una medicación que no tomaba, pero que, desde luego, tal y como ha dicho Alberto Martín en este caso, pues explicó clarísimamente que el individuo sabía lo que hacía. Otra cosa es que no se tomara la medicación. También quiero recordar cómo contábamos un hombre que asesina a su madre con Alzheimer, tiene un trastorno bipolar y no se toma la medicación. Claro, ¿quién tutelaba a este hombre para que se tomara la medicación? De hecho, de otra manera, ¿en qué país vivimos? O sea, ¿qué hacen todas estas personas enfermas en la calle pululando alrededor de todos nosotros y sin tomarse la medicación? ¿Nos pueden asesinar? No entiendo. Con este tema, dos cosas. Uno, el asesinato se comete el 22 y el 23 es detenido en un robo. Nuestras fuerzas de seguridad vuelven a dar un claro ejemplo de la eficacia que son. Y dos, le acusa, bueno, le acusa, él justifica, su abogada justifica que tiene trastornos de ideas delirantes, pero yo en este país hay muchos políticos que tienen ideas delirantes y no van asesinando por la calle a la gente por la espalda. Bueno, algunos causan crímenes, como hemos visto recientemente, para estos tipos delirantes. No directamente, no directamente. O sea, quiero decir que a mí me parece que de verdad, si eso es así, este individuo tiene que estar no siete años, como tú bien le dices, o cuatro años en la cárcel, sino tiene que estar el resto de su vida en un manicomio. Porque estas ideas delirantes... En el derecho hay que utilizar también el sentido común. Que estas frases, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la medicina legal, los trastornos delirantes, trastornos mentales, todo eso está bien, pero nosotros tenemos que ver los hechos que conocemos. Y si los hechos que conocemos nos dicen, al común de los mortales, sin que sea una persona experta en criminología, que esta persona lo que estaba haciendo lo había hecho en varias ocasiones, no estaba, como tú dices, no estaba tutelado, que esa es otra cuestión, porque están estas personas en la calle sin ningún tipo de control. No se entiende. Es que tenemos a decenas de miles de imputables por la calle, que hagan lo que hagan no va a pasar nada, pero es que luego todo el mundo se lo sabe. Y como no va a pasar nada, la sensación de impunidad quiere decir que voy a robar o voy a matar y no pasa nada. Entonces, si el sentido común nos dice que esta persona sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, porque no lo hace, digamos, en la plaza del pueblo, sino que lo hace con ocultación, lo hace procurando que no lo sepa nadie, lo hace procurando apropiarse de lo ajeno, etcétera, etcétera. Sí que tenemos que concluir que sí sabía lo que hacía, en el sentido de distinguir dos cosas, el bien del mal y las consecuencias de lo que uno está haciendo. Y eso se pone de manifiesto cuando las personas, fundamentalmente, procuran buscar la impunidad a través de la huida. Es decir, que no digo que no tuviera determinados trastornos, la cuestión es hasta qué punto estos trastornos le impedían conocer realmente lo que estaba haciendo y las consecuencias de lo que estaba haciendo, porque a ninguno le da por, yo sé que esto es un poco repetido, a ninguno le da por ponerse a trabajar y ayudar a los demás y darle su dinero a los demás. Cuando nos encontramos un loco que vaya entregando bien a los demás. Y parece que todos hacen lo mismo. A ver, vamos a ver. En un juicio, la defensa dice lo que tiene que decir, lo que cree que tiene que decir, cómo tiene que defenderle. Y lo único que le importa es defenderle. Cuando tiene alteraciones mentales, psicológicas, eso hay que demostrarlo. O sea, yo no puedo decir que Luis está loco, porque está loco. Con una receta. ¿Sabes? Tengo que venir y decir, tengo que venir y decir, este señor, Luis Magán, está loco porque lo dice un médico, porque toma no sé qué o porque hace no sé qué. Porque además aquí hay acusación, en la que la acusación, que eso no lo hemos dicho hasta ahora, está pidiendo una prisión permanente revisable. Sí, la primera en Orense, lo comentábamos al inicio. La acusación. Y, sí, sí, pero en este caso... Perdón, 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 ¿qué te referías? No, 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 en este caso... En este caso también. En este caso, sí, está pidiendo una prisión permanente revisable. ¿Vale? La acusación particular, al que paga, aunque sea de oficio, vamos a decir, al que representa a la familia. ¿Vale? Y luego está el fiscal que le está pidiendo 11 años y medio. Pero a mí lo que yo veo es que ya ha tenido que haber un inicio de conformidad porque ya hay una cifra de nueve años que dice el fiscal que sí se conforma. Entonces, hay cosas que no me cuadran. Primero, creo que la enfermedad mental que está diciendo no está realmente contrastada. Uno. Dos. La acusación particular pide más, pero resulta que ya hay una negociación y como yo expliqué el otro día, para que esa negociación se cumpla, tienen que estar de acuerdo. La acusación particular, que se tendría que bajar de la prisión permanente revisable a nueve años a lo que quiere negociar el fiscal. Entonces, hay cosas que yo no veo, pero lo que sí tengo claro es que no le van a dar la absolución, sino que no lo van a tratar como un enfermo. Como inimputable. No, exactamente. Habría que ver los informes médicos forenses, pero lo que has dicho es absolutamente correcto. Para que haya una conformidad, no solamente tiene que estar conforme el acusado, con ese beneficio de la rebaja de la pena, y por supuesto el Ministerio Fiscal, sino también la acusación particular. Pero si el Ministerio Fiscal, que normalmente se basa en el atestado, en los informes, en las pruebas, y sobre todo en el informe del Instituto de Medicina Legal, que tiene que haber visto a esta persona y tiene que haber hecho un informe en relación a las capacidades, a la incapacidad de esta persona, ya queda muy cercenado el juicio. Claro. O sea, hay que decir que si el fiscal está diciendo eso, es porque tiene un informe de la Clínica Médico Forense, que está diciendo que tiene unos... Pero que la Clínica Médico Forense, yo lo digo siempre, Que también lo tiene la acusación particular, Alfonso. Que también lo tiene la acusación particular, ese informe. No, no, porque a lo mejor tiene otro contradictorio, también, pero que la... Si están los autos, lo tienen que tener en todas las partes. Sí, pero que a lo mejor ellos han hecho otro contradictorio, diciendo lo contrario, porque nosotros estamos acostumbrados, los temas penales, a que existen médicos forenses que llevan uno la acusación y otro que lleva la defensa. Pero están en el auto, los informes. Claro, y que lo que tiene que ver cuál prevalece, cuál es el que convence al juez, porque yo siempre digo, los forenses no son Dios y no ponen las sentencias, porque el juez es el perito de peritos, y por lo tanto es el que tiene que valorar lo que dice el forense y lo que nos dice el forense, porque también tiene que poner en orden al sentido común, como ya decía antes, y bueno, si esto es así y tienen estas limitaciones, ¿cómo es posible que se haya producido esta sucesión de hechos que ponen de manifiesto que sí parece que esa persona sí sabía lo que estaba haciendo? Solo tiene que decidir al final el tribunal. Pues vamos a seguir informando, ya saben que nosotros tiramos del hilo. ¿Recuerdan verdad? Esa noticia tremenda que compartimos con todos ustedes desde este programa. Además se trataba de dos hijos adoptivos rusos para amaseñas que asesinaron a su madre en Castro Urdiales y una vez asesinada la violaron. En fin, un acto, verdad, terrible. Hoy les queremos contar una historia al revés. Hallan a una criatura de tan solo 13 añitos en un sótano, detienen a la madre adoptiva, lo hacen por tortura. La policía de Florida ha detenido a la madre adoptiva de una niña de 13 años por tortura a la menor, matarla de hambre y esconder el cadáver en el sótano de su casa. El cuerpo de la niña tenía signos evidentes de desnutrición severa, cicatrices recientes y heridas ulceradas, todas prueba de que la menor había sido encerrada en vida en un sótano y víctima de abusos físicos durante años. La policía acusa a la mujer de atar a su hija a una puerta en el garaje de la casa y vigilarla a través de las cámaras instaladas en el sótano al que describen como una prisión. La madre adoptiva de la menor tiene 34 años, ha sido detenida, acusada de asesinato en primer grado, abuso infantil, secuestro y además destrucción de pruebas. Si la niña tiene 13 años cuando ha andado con ella en este sótano y llevaba años torturándola de esta manera, era un bebé la criatura. Pero no solamente es un arroz, sino que tiene elementos todavía más terribles. Esta señora de 34 años, madre adoptiva, es asistenta social. O sea, es una trabajadora social que trabaja con niños y que tenía otros cuatro niños adoptados que se desplaza durante a una ciudad de tres horas y media cuando deja a esta chica en los últimos extractores de su vida y aparece la policía posteriormente. Ella es una... Es la representación del mal como queramos llamarle, que estuviera fatal de la cabeza, que estuviera fuera una demente, fuera lo que quisiera, pero es la representación del mal de una niña de 13 años que tenía toda su vida por delante y imagínense ustedes, queridos televidentes, la tragedia que sería enfrentarse a ella, lo que tú dices, estar atada, encadenada, no darle de comer. Heridas asociadas. Exacto. Y estaría probablemente la gradería o la pegaría o lo que fuese una asistenta social. Y lo último, esto se ha dado, ha sucedido en Florida. Estoy absolutamente convencido, Alberto, y absolutamente convencido, Armando, que esta señora va a ser juzgada en un plazo cortísimo de tiempo. No van a pasar ni cinco años, ni tres años, ni ocho años. Y lo mismo termina en el corredor de la muerte. Exactamente. Y le van a contar... Aquellos Estados Unidos y España. Exacto. Si yo no digo que me voy contra... Sea buena. No. Yo no quiero decir eso. Tiene que pasar lo que pasa en Estados Unidos. Tiene que ejecutarse la acción delictiva y en lo más breve posible, en cuanto haya una instrucción y tal, haber juicio. Lo que yo quería decir es que dentro de lo malo, pues nosotros no nos dejamos llevar por el olvido, sino que lo hacemos todo y que la sentencia normalmente suele ser justa. Lo que yo quiero decir... Ahora... Me gusta en España. Si esta señora es de Villaviciosa de Odón, está en tres... El juez la mete en la cama con un colacao y le da una galleta. Ya, ya. Pero será justa con la ley española. Si este juicio fuera... El problema no es la justicia. El problema es la ley que es muy laxa. No, pero en este caso, si una vez que se han producido los hechos y que no tiene más recorrido, porque bueno, tanta maldad es muy difícil que se haya llevado... Es difícil de explicar desde el punto de vista de la mente del ser humano, pero prácticamente está todo hecho y todo sabido y todo conocido. Hacen falta los informes forenses y poco más. Aquí también se llevaría a cabo en un plazo de unos meses o un año un juicio oral con sumario y con prisión permanente revisable sin duda ninguna en un caso como este. ¿Tú crees? Yo he tenido casos de bebés que han sido encontrados y que luego se ha visto a la madre y que en menos de un año o poco más de un año o poco menos de un año se ha producido el juicio oral porque tampoco tenía más recorrido. No, pero si no es un problema de recorrido. Es un problema de que la justicia va muy lenta. Exacto. O sea, claro que no tiene recorrido. No, pero hay diligencias que practicar porque ahora mismo en la ley de justicia de la justicia criminal hay unos plazos que en principio son seis meses para la instrucción de una causa penal. Pero tú sabes que en esos plazos se puede pedir prórroga. Sí, pero las prórrogas tienen que estar justificadas. ¿Se puede pedir prórroga? Pero tiene que estar justificada. Bueno, claro. Pero lo normal es que si falta mucha instrucción que la falta te la concedan. A mí me las conceden todas. Sí, escucha, pero serán casos en los que proceda pero aquí no puede proceder. En caso de esto es porque ya está el cadáver y ya están los... Es decir, aquí te pueden dar una prórroga de que en vez de seis meses puedan ser doce meses. No tiene mayor recorrido. En casos que nosotros conocemos por suerte y por desgracia sí que se juzgan y se juzgan en un tiempo récord que se podría jugar en dos o tres meses. Pero bueno, la cuestión es desde el punto de vista de la criminología y desde el punto de vista del análisis de la sociedad ¿cómo puede ocurrir esto? Porque hay maldad. Porque es que el mal existe. No es el mal de que la sociedad atosiga a las personas. Bueno, no, no. El mal sale de fábrica. Hay gente mala. Mala. Muy mala. Y malísima. Así es. A lo mejor esta está más loca que la anterior. Bueno, pues eran el manicomio y no como asistente social. Sin duda ninguna. Es que, perdóname, la administración de Florida ha nombrado a esta señora asistente social que tenía cinco niños en su casa y que mató a la niñita negra de 13 años. Que era negra de 13 años. Hombre, por favor. Es decir, que eso es una responsabilidad ya no solamente de la asesina sino de la administración. Es decir, que... Que se la ha matado de hambre, efectivamente. ¿Cuál es el motivo por el que tú puedes desarrollar un odio tan visceral porque dices, bueno, pues yo no quiero o no puedo hacerme cargo de ella o pasa como en el caso de Asunta que es que se nos ha quedado grande y queremos quitarnos la de medio? Oiga, hay unos servicios sociales. Pues si es ella la representación de los servicios sociales. Esa asistente social que hay elementos que nosotros no conocemos de este caso porque a lo mejor por esos cinco niños ella estaba recibiendo dinero y entonces la querría tener así porque recibía a lo mejor 600, 800 o 1000 dólares todos los meses y con eso ella vivía dignamente junto con nosotros. Vamos, dignamente. Es difícil de explicar. Haciendo esas auténticas barbaridades innecesarias para cobrar una ayuda una pensión y esto es un caso que pasará la historia de criminología. Yo de hecho voy a hacerme la apuntada porque quiero hacer el seguimiento de este caso por circunstancias específicas también a nivel personal que quiero saber cómo ha evolucionado qué es lo que ha pasado qué es lo que ha contenido quiero conocer todo el desarrollo y os lo diré para saber lo que expone no solamente la defensa sino ella a la hora de decir y de explicar esto pues ojalá nos des la buena noticia que esta señora nos vuelve a salir de la cárcel es bastante previsible es con toda probabilidad pues seguiremos tiraremos del ovillo como en todos los casos pero además aquí con la garantía que nos lo narrará nos lo contará Alberto Martín ¿recordáis a la veneno? un mito un mito un auténtico mito Cristina Ortiz la muerte de Cristina Ortiz ha permanecido durante años archivado considerándose que murió de manera accidental pero ojo parece ser que la muerte de uno de los principales iconos LGTBI en España estuvo rodeada de incógnitas y de numerosos errores policiales según los expertos les voy a refrescar la memoria la actriz falleció en el hospital La Paz tras tres días en coma el 5 de noviembre de 2016 la vedette y su novio protagonizaron fuertes peleas y los vecinos alertaron a la policía la cosa no fue a más pero un día después ingresó de urgencias con múltiples contusiones el novio narró que se encontró a su pareja inconsciente en la bañera de su domicilio con un fuerte golpe en la cabeza las principales hipótesis que se barajaron fueron la del suicidio el accidente o un asesinato ahí lo dejo ¿qué sabéis de este caso? bueno era una relación que hay que ponerla en contexto si no me equivoco un hombre de 20 años un rumano de 20 años y ya tenía 50 años cuando ocurrió esto y luego por lo que contaron los vecinos en la instrucción del caso se daban muchas situaciones de mucha violencia en ese domicilio muchas peleas muchos gritos muchos y luego desafortunadamente un elemento que en estos casos bueno en estos casos muchísimos casos de los que tratamos siempre está ahí presente de una manera muy protagonista o de una manera menos protagonista que es el consumo de drogas es decir se metían lo que no se puede lo que no estamos secretos pero a veces por este tipo de perfiles y personajes a veces no se toman muchas veces todo el interés que tuvieran que tomarse porque dicen bueno pues es como quien dice carne de cañón porque era una relación muy turbulenta etcétera pero según las investigaciones en el lugar donde apareció muerta pues había sangre de una tercera persona que no se investigó y como se cierra a los nueve días Alberto efectivamente no lo entiendo efectivamente eso yo creo que se tiene que haber investigado porque no creo que sea tan complicado saber decir mire aquí hay una etiología homicida que es lo que parece que ha sucedido entonces puede que no se sepa nunca quién es esa persona pero no se puede decir que es un accidente ¿vale? se tiene que tener la puerta de un delito doloso absolutamente abierta y continuar una investigación porque tiene muchas posibilidades en ese mundo tan turbulento que por las drogas o por las peleas o por la violencia o por algún motivo fuera desde nuestro punto de vista es un típico caso que tiene un aspecto claro de homicidio incluso de asesinato parece ser que han pasado un segundito ella dijo ella denunció bueno denunciaron perdona que días antes comentaron que ella había requerido a las instituciones o a las fuerzas de seguridad porque su pareja la quería matar y el señor rumano el señor Alain dijo que se trataba de una broma creo que él tenía 20 y ella 50 es un cóctel importante en este caso parece ser que había muchos intereses creados de hecho la familia quería que se investigara más porque no se creía la versión oficial y tal lo que yo sé que quiero decir es que la veneno siempre ha tenido problemas con los novios ella estuvo en prisión pobrecita ella estuvo en prisión sí sí ella estuvo en prisión ya hace años porque pero años estuvo estuvo no me acuerdo pero estuvo años porque quisieron ella y su novio otro otro novio una estafa al seguro otro sí sí no este otro novio al seguro y quemaron la casa y debieron de querer o se quemó la casa o algo pasó entonces debieron de querer estafar al seguro el seguro les denunció y estuvo estuvo cumpliendo prisión entonces es lo que decía Luis que las drogas o Alberto Luis hablaba de las drogas con su nombre de estupefacientes son mundos muy muy cerrados son mundos muy malos tras más de siete años de incógnitas y de investigaciones el el novio iba a decir el marido a Aline Bogdan habló públicamente por primera vez en 2024 le recuerdo que la veneno falleció murió en extrañas circunstancias según la justicia bueno según la la justicia la policía pues se enterraron el caso nueve días después diciendo que era una muerte accidental y les dejo que reflexionen sobre estas declaraciones públicas de este individuo en marzo de 2024 dice teníamos planes para ir a Rumanía tener un hijo y casarnos pues bendito sea el señor que no fuera así pero ella era traslada claro claro por eso digo bendito sea el señor cuando llegué a casa seguía viva no tuve nada que ver con su muerte señaló yo a mí me quedó pero tenía una brecha extraordinaria y no parece que el accidente estuviera justificado en una caída dado que creo que se la encontró en la cama desde mi punto de vista ella fue golpeada claramente con un objeto contundente un objeto romo que fue la que le causó la muerte y otra cosa es el relato o que no hubiera allí una cámara para saber lo que hubiera pasado pero yo creo que entender que esto fue una muerte accidental es como decir bueno dale carpetazo que aquí no va a reclamar nadie efectivamente solo nueve días después decidieron que era muerte accidental y las observaciones que se han hecho en este programa realmente es como para decir señores háganselo háganselo mirar la verdad es que el personaje era una historia de superación extraordinaria recordamos además sus momentos de enorme éxito televisivo de Pepe Navarro era una de sus musas totalmente esta noche cruzamos el Missisipio uno de los programas más potentes que se ha hecho en la televisión en España que mal terminaron la gran mayoría de ellos que lástima les voy daba mucho juego ante las cámaras y por eso Pepe Navarro la tenía allí como una de sus musas pero Pepe Navarro sabía de televisión lo que no sabía nadie sabía muy bien porque tener a la veneno muchos artistas como hoy Florentino Pérez y otros muchos han salido de aquel programa totalmente de acuerdo y metió un anciano no sé si recordáis era mágico era mágico que recordaba su vida y tal y nos tenía todos embobados hace 20 años estamos hablando estamos hablando de 1996 creo recordar casi 30 esta noche cruzamos el Missisipi creo que era de 1996 después posteriormente fue el informe Pelícano y luego ya Crónicas Marcianas que cogió la franja de la noche efectivamente pero ya no presentado por Pepe Navarro sino por Sardá también otro enorme y otro grande de la televisión de los que ya no quedan que lástima les voy a llevar a un sitio estupendo porque en torno a una mesa y unas buenas viandas reconoceremos que se nos quitan las penas ¿verdad? Montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos las carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante Montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos Montes de Galicia en la calle de Azcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy mismo y sigan reservando un espacio esta noche porque regresamos con el tramo final del programa y la verdad no tiene desperdicio no tiene desperdicio de la calle no tiene desperdicio ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud. Me río porque están muy ingeniosos nuestros colaboradores de hoy, que además de tener una opinión interesantísima, como pueden comprobar, son personas muy ilustradas en las noticias que nos ocupan. Un gustazo hacer el programa con ellos. Vamos con el caso Errejón. Y dirán ustedes, ¿otra vez María José? Sí, otra vez, hasta que nos lo aprendamos. Otra, 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 hasta que nos lo aprendamos. Es un caso que a mí me llama especialmente la atención, no por la propia naturaleza del suceso, sino por el miedo que me da que, a consecuencia de casos de estas características, terminemos sin distinguir lo que es una agresión sexual, ¿verdad?, de lo que es una noche de juerga que una señora es incapaz de parar en tres ocasiones. Lo saco a colación en numerosas ocasiones en este programa por el profundo respeto y amor que siento por las verdaderas víctimas de algunos individuos agresores sexuales, que naturalmente, Íñigo Errejón, no me canso de decirlo, es un babas y un cerdo. Esto es incontestable. Pero cuidado, la actriz y presentadora tuvo tres ocasiones en una noche para mandar al carajo al señor Íñigo Errejón y no lo hizo. Cuando una señora tiene la oportunidad en tres ocasiones de mandar a hacer puñetas a un acosador sexual y no lo hace, en mi opinión, es porque le va a la marcha. Elisa Moulia desmiente ahora que esté usando el embarazo de su abogada para ganar tiempo. Yo no tengo ni idea del proceso judicial, no sé ni lo que es recurrir, de verdad, o sea, a mí no me preguntéis, no tengo ni idea. ¿Quiere que se celebre el juicio cuanto antes? Porque él quiere demostrar su inocencia. Pues me parece muy bien, todo el mundo está en su derecho. Ya está. ¿Le parece que puede ser una estrategia esto de retrasarlo? No hay ninguna estrategia. O sea, yo no tenía abogada, cerré con ella la semana pasada, la pobre no ha tenido tiempo y ya está. O sea, es que necesita tiempo, o sea, está en su última fase de embarazo, necesita tiempo y foco y atención, no hay ninguna estrategia. Ni a mí nadie me ha pagado. Lo que sí que está claro es que no quieres cambiar de abogada. No, 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 me voy a ir con ella. Lo tengo clarísimo. Es la mejor. No se espera Jorge Vázquez, pero antes quería hacer una rueda de opinión de la mesa sobre este caso en el que ustedes saben, verdad, que yo he tomado una posición muy clara y que no me bajo del burro. Qué penita, perdona, qué penita porque tienen los dos tan, bueno, o sea, tienen los dos tanto Errejón como ella, cara de no haber roto un plato en su vida. Las apariencias engañan. Pero mucho, por lo visto, por lo mucho. Porque a mí me parece, en estas declaraciones que haya hecho y que hace ella, perdón, y que se dirige a los medios de comunicación de una manera como muy educadita y esas cosas, me da una pena que sucedan estas cosas. Y una última, una cosita, ¿es la única que ha presentado denuncias? No. O tenía otra, ¿no? Tenía dos denuncias. Una tal Aida Nizar, que ya saben que es un personaje del colorín. La vi el otro día en los juzgadores de la zona de Castilla. Sí. Aida Nizar, que diga. Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar sus declaraciones en este programa en el que decía que venía de ratificar esa denuncia y que además animaba a la actriz y presentadora Elisa Mulía a que no se echara para atrás. También escuchamos a esta actriz y presentadora decir al principio de este caso que diferentes mujeres habían puesto en contacto con ella mujeres agredidas sexualmente por Errejón acusándole de violación. Así que se supone que hay 15 mujeres que van a denunciar por violación a Errejón. No tengo la más mínima duda. O sea, yo, vamos, por Dios, no sacaré yo la cara por el babas de Errejón ni de risa. Se nota a la legua que es un cerdo. Pero, ojo, no erremos el análisis. Una cosa es que Errejón sea un cerdo y otra cosa muy distinta es que esta individua haya tenido tres oportunidades para no permitir que Errejón la acosara sexualmente y ella continuó. A mí me llama la... Estoy de acuerdo contigo en lo que dices, hay que ver lo que dicen las pruebas, hay que respetar un poco el procedimiento también judicial, pero nosotros no estamos exentos de poder establecer nuestra opinión y nuestro criterio con un poco de sentido común. Hombre, es que hay tres fases claramente diferenciadas, Alberto. Sin duda alguna. Clarísimas. Tres oportunidades. Yo digo lo siguiente y creo que no soy sospechoso de inclinarme en esta línea. Estas personas, algunas, por lo menos las que se han conocido, como la que yo vi en los juzgados de Plaza Castilla, así casualmente, creo que su personalidad, su conocimiento, su preparación, su formación y su entorno ponen de manifiesto que son personas que tienen los medios y el conocimiento para poner una denuncia inmediatamente. No tres años después. No tres años después. En este caso no lo veo. O sea, tres años después, ¿cuándo ocurre? Habitualmente. Ocurre cuando hay un temor o cuando hay una persona que tiene un perfil sociológico muy bajo, que no tiene medios, que no tiene conocimientos, en fin, que ha sido engañada, que está amenazada, algo de eso. No lo veo. No lo veo. Mira, hablabais del tema de Rajón. Bueno, hay una cosa que, hay que poner en su favor, que en este país no se hace. Dimitió. Dimitió. Sí, verdad. Y dijo, y dijo, me voy a poner en tratamiento y no sé qué más. Se fue. No, no, se reconoce, en fin, que es un poco sátiro. Bien. No, no, totalmente de acuerdo. Sátiro. Pero entonces parece que dice, y a ese burro me subo yo. Y ahora como prácticamente ha querido decir, yo soy culpable, no sabemos de qué, o de qué no, porque eso hay que concretarlo, pues yo ya digo, a mí me violó hace tres años, a mí me tuvo una noche hace cinco, que lo de una noche no lo entiendo, como tú dices. Yo no entiendo. Cuando tienes diferentes, porque yo llevo casos así en los que no hay famosos, en los que no hay apellidos famosos, y se han desactivado, porque ha dicho, usted, preguntas, preguntas que yo recuerdo. Usted tuvo en todo momento el teléfono móvil a su disposición. Bien. Esta persona fue al baño, estaba la puerta cerrada, usted pudo salir, luego de allí se fue, cogió un Uber, o sea, decir... O sea, cogió el Uber, después, en la tercera ocasión, en el que supuestamente encierra Íñigo Errejón, el sátiro, a la individua en una habitación con pestillo, ella empeñada en decir que para que no saliera, hay que recordarle a esta mujer que los pestillos se echan para que no entren desde dentro. Claro, perdón, desde fuera adentro, no al revés, muchacha. Pero ¿cuál es el impedimento? El impedimento, por ejemplo, para que tú digas, hasta aquí hemos llegado, como tú has dicho, me marcho. Claro, pero en la presentación del libro. Sí, es que es un... Si ya te sientes acosada, si ya te sientes acosada por un individuo así, o me voy a denunciar. Yo me voy. O me voy a denunciar. O me voy a mi casa. Sí, porque voy a decir, con mi hija, que tiene fiebre. es que es una persona tan absolutamente poderosa que no se le puede denunciar. ¿Qué mundo vivimos? No, no es el caso. No, pero vamos a ver, si en este país, en este país puede, o sea, puede caer cualquiera hasta el rey, porque ya se ha visto. Aquí a cualquiera lo pueden revolcar por un rodazal, justa o injustamente. Es decir, que aquí no hay que tener miedo de que si uno, al contrario, es más vulnerable, que lo sabemos, una persona que es famosa, o que es un deportista, o que es un ministro, o que no sé qué, no sé cuántos, en función de que tiene mucho más que perder. Sea verdad lo que tú dices o lo hayas exagerado, lo hayas inflamado. Exacto. Pero yo aquí me da la... Igual que hablando del capítulo por el que ha empezado, que es el tema de la suspensión. Cuidado. Nosotros, los letrados, tenemos que suspender, a veces, tenemos que pedir suspensiones de juicio por circunstancias de fuerza mayor, ¿no? Es decir, que tenemos otro juicio señalado ese día. ¿Eh? Bien. No, pero la cuestión es la duración. No, ni en el... Porque yo tengo... No, pero luego te señalan el juicio para otro día. A mí me han llamado el personal de la audiencia, grandes profesionales, vamos a ver letrado, vamos a cuadrar una... Cogemos agendas, cuadramos, la semana que viene, la siguiente... Está suspendiendo para cuánto tiempo... Pero nunca he visto yo, nunca he visto... Bueno, vamos a suponer que mi letrado está enfermo o que mi letrado tiene un embarazo. Sin edíe. Se suspende sin edíe. Eso, lógicamente, va en contra de los derechos de la persona que está denunciada. ¿Qué? Va en contra de los derechos de la persona denunciada como en este caso Errejón. Y de un proceso sin las dilaciones indebidas. Totalmente. Pero ¿y por qué lo admite el juez? Pregunto. No lo sé, pero desde mi punto de vista... No, yo te digo por qué lo admite. Yo creo que le ha dado más prioridad al derecho de la designación del propio letrado, pero eso ya dice yo no quiero cambiar, yo quiero en mi abogado, pero es que a mí me ha pasado. Dice, oye, mire usted, o comparece o inmediatamente le nombro un edificio. Claro, es que ya y no pierde. Y lo acabas de decir tú, hay quien pierde, es él. Es el acusado. El acusado. Porque es más tiempo arrastrado, innecesariamente. Y luego las cosas se desvanecen con el tiempo. Es que él pide declarar. Claro, pero si la represento... No estamos hablando del juicio, estamos hablando de la instrucción. Sí, 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 claro. O sea, quiere decir... De la investigación. Sí, sí, de la investigación. Cuando yo no puedo ir porque me es imposible y no queremos causar una dilación o un problema al resto de las partes, mando a un compañero. Te lo hago yo. Claro. O tú a mí. Exacto. Mandamos a un compañero habitualmente. Permitidme que presentemos, demos paso al gran Jorge Vázquez, que seguro si hay alguien que nos está viendo y no sabe todos los datos de este caso, después de su intervención no le va a quedar la más mínima duda. Jorge Vázquez, buenas noches. No merezco tanto, María José. Buenas noches. Encantado a todos. Qué lástima. Pues nada, esta participación tampoco va a ser posible en el programa de hoy por este problema de sonido. Vamos a ver que si nuestro equipo puede solucionar el problema. Hola. Una pena. Porque Jorge Vázquez es fabuloso, ¿verdad? Si es estrictamente jurídico, que a mí me encanta. Me dicen desde control que se escucha bien. Pues aquí no escuchamos nada, queridos. Lo escuchan en control. Sí, sí. Lo escucharéis en control, pero nuestros telespectadores son los que tienen que escuchar a nuestro invitado. Ahora sí, ahora sí. Hola. Ahora sí, Jorge. Ahora sí. Ahora sí, querido. Bueno. Estabas muteado. Buenas noches a todos. Encantado. Muy buenas noches. Decían nuestros telespectadores que si no conocían este caso, cosa que me extraña, especialmente si son seguidores de la huella del crimen, tú les vas a dar los detalles suficientes para que no les quede ninguna duda. Sí, lo voy a intentar en cinco minutos que estamos mal de tiempo. Vamos a ver, el tema de las suspensiones de los señalamientos a los abogados siempre nos trae de cabeza. Es un tema muy polémico y depende de cada juzgado. Yo siempre digo que en derecho dos más dos, si fueran cuatro siempre, pues no estaríamos en clase de derecho, estaríamos en clase de matemáticas. Por tanto, yo voy a intentar poner mi granito de arena y dar un poco de luz sobre este asunto. Por poner en contexto un poco a los telespectadores, hay que determinar el escenario en el que nos encontramos. Antes lo decía el gran Alberto Martín, estamos hablando de la fase de instrucción. Aquí no estamos todavía en el plenario, estamos incubando un procedimiento penal, unas dirigencias previas. Por tanto, se toma declaración a denunciante y a investigado. Hay que decir que la denunciante no tiene por qué tener un abogado que esté presente en la declaración del investigado. Es más, ni siquiera puede necesitarlo. Puede que quiera que descanse el peso de la acusación únicamente en el Ministerio Fiscal. Por tanto, eso vaya por delante. El investigado, en cambio, sí requiere abogado porque sin abogado no se celebra la declaración. Eso no significa que Elisa se haya querido constituir con acusación particular y quiera que su abogada esté presente en la declaración a pesar de que no estamos, insistimos, como dijimos hace un par de semanas, en un tema de violencia de género que ahí sí que hay las máximas garantías, todos lo sabemos, pero no por eso no pierde, en mi opinión, el derecho a que su abogada esté presente. ¿Qué dice la ley sobre todo esto? Hay muchos artículos, yo voy a resumir solamente un par de ellos. En la ley de judicialidad criminal, el artículo 746 nos habla de la suspensión por una enfermedad repentina, dice hasta el punto de que no se pueda continuar con el procedimiento con la defensa. Un embarazo no es una enfermedad repentina, pero evidentemente se puede establecer una analogía. La ley de judicialidad civil, que es la que se ampara la compañera, que también es aplicable por carácter en su pretorio, además ha sido modificada recientemente por el decreto polémico del 23, nos habla en el artículo 183 de estas suspensiones por baja médica acreditada, sistema de seguridad social, equivalente, etcétera, y siempre que se considere atendible y acreditable por el secretario, en este caso es el LAJ, el que al final tiene la sartén por el mando y nos dice suspendemos o no suspendemos, señalamos o no. Hay muchos más artículos y copiosas por la experiencia que nos interpreta, por tanto, no tenemos tiempo solamente en este particular que la gente tenga claro que no es automático y no se suspende siempre o no, sino que depende de cada caso y hay que poner en el baremo de la justicia en esa balanza los intereses en juego para ver si suspendemos o no un señalamiento. A partir de aquí, ¿qué dice la defensa de Rejón? Pues para mí dice cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no. ¿En qué estoy de acuerdo? Hombre, en poner sobre la mesa el linchamiento público que ha tenido Rejón, lo hemos comentado en tu programa, está ya prácticamente condenado y todavía no ha empezado ni siquiera la diligencia previa de su declaración y pues alega indefensión, alega violación, tutela judicial efectiva, en definitiva, habla de esa pena de banquillo que ya está teniendo o mejor dicho, en este caso, la pena de telediario y de cualquier tipo de programa que tengamos en televisión. Hasta ahí estoy de acuerdo, él quiere cuanto antes por dilaciones indebidas que su causa se archive lo antes posible o él cree que se va a archivar. ¿En qué no estoy de acuerdo? Pues en varios puntos. Primero, entiendo que no es el momento para hablar de una denuncia falsa porque el índice procesal es poner de manifiesto una causa procesal no de fondo, por tanto, no tenía por qué enterarse el juez de lo que opina Rejón a través de la abogada sino a través de su propia declaración. Además, creo que es muy torpe utilizar la palabra denuncia falsa porque fueron las palabras que utilizó en su momento Íñigo Rejón y que se le han vuelto en contra donde digo, 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 digo y por eso ha tenido un escarnio público sobre estas declaraciones. En tercer lugar, porque una denuncia falsa no significa que el hecho no se haya producido, es decir, hay que diferenciar la falsedad con que el hecho no sea constitutivo de delito que a mí, ya lo dije otras veces, creo que es el caso que tenemos sobre la mesa. Aquí no es que no haya delitos sino que los hechos no son constitutivos de delito. Y por último, el utilizar o decir, mejor dicho, que se utiliza por literalmente de manera espuria, legítima, la presentación de esta suspensión para alargar el procedimiento. Primero, porque la abogada de esto no tiene constancia, no lo puede probar y por tanto, pues es un argumento a mi juicio que no es demasiado elegante de cara a la parte contraria. Para terminar, respecto a mi práctica judicial, decirte que yo he visto de todo, pero tuve una experiencia hace unos meses que lo voy a poner aquí sobre la mesa porque me pareció sorprendente. a mí no se me llamó a declarar en un pleito de doble condición para la declaración de las denunciantes y fue un defecto del procedimiento del juzgado. No se me citó a declarar, lo puse de manifiesto, pedía inmunidad, me dijeron que llevaba razón pero que no se acordaba, recurría a la audiencia provincial y la audiencia provincial se despachó diciendo que efectivamente era un defecto de forma pero que no me daba la razón y que ya tendría textualmente la oportunidad de preguntar a las denunciantes en la audiencia provincial en el seno del plenario. Con esto María José te lo digo todo, mira cómo están las cosas, extrapolemos esto al caso de Errejón y saquemos conclusiones. Termino. Si quieres que me moje, me voy a mojar. Yo particularmente entiendo perfectamente a la defensa de Errejón en lo que plantea sobre la mesa dado el linchamiento pero si soy realista entiendo que la prudencia aconseja siempre sobre todo entre compañeros no ponerse a las suspensiones y entiendo que por justicia, por el derecho de defensa, por igualar el derecho del investigado y del denunciante creo que se deben prevalecer las suspensiones y sobre todo para evitar que el día de mañana se puedan alegar nulidades por este motivo. Muchísimas gracias Jorge Vázquez como siempre fabuloso, impecable. Un abrazo enorme. Gracias. Buenas noches. Gracias a nosotros. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Yo quería matizar primero es decir se ha referido a lo que es una doble condición y como la gente me imagino que no lo sabe. Yo tampoco. una doble condición es cuando una persona es acusada y es juez y parte vamos. No, denunciante y denunciado. Denunciante y denunciado. Es decir, juez y parte en el argot es acusada y los dos son denunciantes y denunciados. Es acusada y perjudicada. ¿Vale? Por ejemplo, una persona, una mujer que el marido la pega y ella la pega también. Sí, sí, lo ha entendido perfectamente. ¿Vale? Y yo iba a decir otra cosa pero ya no me acuerdo. Ni te preocupes. Ni te preocupes, querido. Pero yo lo que digo, puntualizando lo que dice Jorge, que estoy totalmente de acuerdo en que hay mil casos y nos los encontramos todos los días, efectivamente, y tú fíjate el caso que ha puesto él en el que no le citaron siendo parte y ya dijeron que sí, que sí, que tiene usted razón pero que es igual, que no lo anulamos. Vale, eso ocurre. Pero en este caso el matiz que yo le diría a Jorge diría, vale, vamos a suspender porque hay una causa de fuerza mayor, hay un hecho fortuito o no, pero sin edíe, es decir, a que no sabemos hasta cuándo, no, vamos a suspender hoy, cogemos la agenda y lo ponemos para dentro de 15 días, como pasó el tema de Begoña. Ha recordado, pero no para toda la vida. Ha cogido el ovillo. Sí, respecto a lo que decía también Jorge de que suspender porque, bueno, pues por causa de los abogados y tal, yo quiero partir una lanza, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Alberto, ya me he aprendido tu nombre, es que me la he tenido que chifar. de que los abogados no tenemos derechos en ese orden. Nosotros cuando viajamos nos tenemos que llevar el ordenador porque en cualquier momento nos puede pasar cualquier escrito o cualquier notificación. nuestras mujeres, digo nuestras mujeres, hablo de nuestras compañeras, no tienen derecho a estar embarazadas porque como bien ha dicho Jorge, a ella sí, a la abogada esta la van a suspender, a otras muchas no la suspenden. Si tú no tienes, nosotros no tenemos derecho a... No sabes que voy a estar de acuerdo contigo cien por cien por cien. Claro, a estar enfermo, yo tengo... No insistimos. Qué interesante lo que contáis. Yo tengo un programa de radio legales en la sonda en el que tiene dos fundamentos, hablamos de todo y la gente puede decir siempre que sea educadamente lo que quiera, pero tenemos una, la defensa del turno de oficio y la desconexión digital, que nosotros podamos irnos de vacaciones con nuestros hijos sin tener que estar preocupados. Los fines de semana tengo que llevarme los papeles de la semana siguiente, hasta no puedes empezar el lunes como si no existiera. Y yo estoy viendo el ejemplo. Y eso llevado al caso Errejón quiere decir que... Quiere decir que desde mi punto de vista a este señor o a quien fuere hay que darle un horizonte temporal y por lo tanto hay que decirle suspéndase por esto o por aquello o por lo demás allá que por cierto ya sabemos todos que un embarazo no es una enfermedad. Pero tienen derecho a quedarse embarazadas a dar a luz y que se las tiene que dar igual que si fueran Pero hay que ver cuando esto supone una incapacidad pero bueno supone una incapacidad en determinado momento que es cuando tienes la proximidad de dar a luz y luego tienes el tiempo de recuperación en el que hacemos un poco nuestra vida pero que tenemos un juicio. Exacto. Eso es a lo que yo me refiero que tienes que decirle de acuerdo pero cuando lo ponemos porque tú tienes que tener en tu despacho recursos para cuando tú no llegas en alguna circunstancia para que otro compañero Si yo los tengo y tú también pero mucha gente no los tiene Es que si no nos volveríamos locos porque muchas veces no se suspende y no se suspende y no se suspende búsquese usted la vida y nos hemos tenido que buscar la vida para no incurrir en responsabilidad mandando a quien sea a pesar de que eso que llamamos nosotros Vaya bronca que les estéis echando a los pobres jueces de verdad Están cargados al ministro cargados de defensa de justicia En este caso son los letrados de la administración de justicia que eran los que se han llamado toda la vida secretarios judiciales que yo les aprecio mucho y les admiro porque la mayoría de ellos son trabajadores en la sombra y a unos más que a otros son trabajadores en la sombra porque hacen gran parte de las resoluciones judiciales y están ahí un poco a la sombra del juez pero lo digo porque la suspensión de los señalamientos y la agenda judicial no es del juez Es de los secretarios judiciales Bueno, en cualquier caso en este caso el juicio público y la pena de televisión ya se ha hecho es decir yo creo que los patosos no se justifican pero no son delincuentes o sea no son unos agresores sexuales por una parte y luego a mí me parece una cosa importante también que hay un elemento que lo anunció en su carta de despedida que es sus adicciones que eso es terrible terrible y yo lo vamos a ver yo lo entiendo en cierta medida por el ritmo desmedido que si lo tenéis vosotros los abogados imaginaros como lo tienen los políticos Totalmente de acuerdo y yo en el primer momento en el que se produjo la dimisión que coincidió con la imputación en el caso en el caso del ministro mira este como se protege que digo a este lo van a despellejar y lo han despellejado en cuatro días evidentemente detrás de todo esto pues hay un teje maneje político pero sobre todo recordar que con esto no se juega señoras y señores ya sé que muchos entienden que tengo un discurso y una narración enormemente machista esto es para las indigentes intelectuales que hay muchas en el frente feminazi pero trato de proteger a las mujeres verdaderamente agredidas sexualmente aquellas que no se pueden defender no a una damisela que tiene tres oportunidades para mandar al carajo a un tipo señora usted que me está viendo querida por supuesto usted que es mujer no se ha visto alguna vez en una circunstancia en el que un babas pretende con usted algo que no quiere usted que ha hecho usted que ha hecho pues naturalmente mandarlo al carajo si no lo manda al carajo el babas va por más si en la segunda oportunidad no se le paran los pies él considera que te va a la marcha que es lo que ha considerado el babas el rejón que es un babas y es un cerdo sí con toda probabilidad como toda esta panda decía Antonia Carrasco en este programa que ahora sabía porque sabían las potras de Podemos y todas estas por eso se habían afanado en buscar leyes como el solo sí es sí dice claro nos ha fastidiado sabiendo la clase de hombres que tenían alrededor pues imagínense otra cosa es que sean un fiasco así que esto no es un discurso machista esto es proteger a las mujeres agredidas sexualmente no a las damiselas que de pronto les hace gracia que un diputado nacional le tire los tejos que de esto muchas sabemos más que ella en fin muchísimas gracias querido mío como siempre que interesante Armando Pérez querido Luis Magán querido Alberto Martín que feliz reencuentro espero espero por favor que se acorten los tiempos porque además tiene un par de casos que está llevando él una ya la ha ganado pero es que luego tenemos otro no puedo hablar pero estoy deseando que me dé carta blanca para poder compartirlo con todos ustedes muchísimas gracias por estar aquí nos vamos pero antes ya saben con tanto disgusto ahí envejeciendo de mala manera no con la celantíox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben son síntomas evidentes del envejecimiento que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colácele antíox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes vitamina C que ya saben que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como es el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colácele antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colácele antíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 000 y en parafarmacias mundonatural.es nos vamos mañana programa especial desde el incendio de los jardines de Villafranca de Ebro donde han muerto diez diez pobres ancianos una residencia por cierto con capacidad para 70 personas que tenía alojados a 84 que facturaba aproximadamente unos 130 mil euros al mes pero oh señor solo tenía dos cuidadoras a dos pobres cuidadoras al frente de 84 personas muchos de ellos con movilidad reducida o nula 50 personas han muerto 50 ancianos han muerto en diez años mañana programa especial incendios en las residencias de ancianos en España vergüenza absoluta ya lo verán y boricina a o a a a a Gracias por ver el video.